Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Atlanta. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Muy buenos días a toda la gente hispana de aquí de Alianza de Fútbol. Estamos pasando un buen día con los niños que están jugando todos los tres días. Es muy importante para ellos. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.